Abre las alas del viento, mi vida Ponle una montura al río Cabalga y si te hace frío, te arropas Con la piel de las estrellas De almohada a la luna arena Mi vida Y de suerte la dormí La amapola me lo dijo ayer que te voy a ver que te voy a ver Un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo La amapola me lo dijo ayer que te voy a ver que te voy a ver un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo cierra la noche y el día mi vida para que todo sea nuestro y una gran fuga de besos se pose sobre tu boca y que el trinal y que el trinal de las voces mi vida te digan cuánto te quiero y una amapola me lo dijo ayer que te voy a ver que te voy a ver un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo y una amapola me lo dijo ayer que te voy a ver que te voy a ver mi arco iris me pintó la piel para amanecer contigo que te voy a ver que te voy a ver